Y Marat Baruch Bolaños López, que ustedes lo conocen, él va a continuar en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Nos conocemos desde hace tiempo, es un joven brillante también que ha desempeñado su papel de manera muy importante, además de llevar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ha desempeñado un papel fundamental en esta secretaría. El 22 de junio, bueno, él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y tiene estudios de maestría en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras. Desde el 22 de junio del 23, es secretario del Trabajo en el Gobierno de México y tiene una amplia trayectoria también académica, ha sido profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues, este es el gabinete del Gobierno de México, que entrará en funciones a partir del 1 de octubre. Para Bolaños López. Muy buenos días a todos. Con su permiso, doctora. Antes que nada, quisiera agradecer nuevamente a la doctora Claudia Sheinbaum por la confianza y la consideración para formar parte de su equipo y de su gabinete. La Secretaría de Trabajo ha coordinado la política laboral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde inicios del año 2018. Esta política se ha traducido en una primavera de los derechos laborales a través de diversas acciones que han beneficiado a millones de mexicanas y mexicanos, trabajadoras y trabajadores en nuestro país. Como toda acción del Gobierno de la Transformación, también dentro de la agenda laboral se puso en el centro de las decisiones el bienestar del pueblo de México. A través del equilibrio de los factores de la producción, del diálogo entre los diversos sectores y también de los diversos actores, se han mejorado sustancialmente las condiciones de vida de millones de mexicanas y mexicanos. La recuperación del valor del salario mínimo, esto en cerca de 116 por ciento en términos reales en el grueso del país, 200 por ciento en la frontera norte. También la reforma de pensiones, justamente para poder corregir los agravios causados por las modificaciones del año de 1997 y del año 2007. La regulación de la subcontratación para el reconocimiento de las y los trabajadores, el fomento y resguardo de la democracia sindical y de su libertad también para poder organizarse justamente así de manera libre y propiciar la negociación auténtica. La coordinación de un programa sin precedentes en la historia de México para dar trabajo a las y los jóvenes, jóvenes construyendo el futuro, entre muchas otras acciones que se han tenido justamente a implementar en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En suma, estamos viviendo una auténtica revolución en el mundo del trabajo. Por eso también quiero aprovechar el espacio para agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador por su confianza en su momento para formar parte de esta tarea histórica, lo que es el primer piso de la transformación del país en su momento como subsecretario y ahora como secretario del trabajo. Quiero reiterar el agradecimiento por la invitación, la confianza que me está brindando también la doctora Claudia Sheinbaum para poder así seguir trabajando en la transformación del país. La Secretaría del Trabajo tiene muchísimo que aportar para seguir beneficiando a las y los trabajadores en todo el territorio nacional. Seguiremos adelante, conocemos el camino, tenemos la brújula bien puesta, aquella que apunta en la dirección en donde por el bien de todos, primero las y los pobres. Muchísimas gracias, doctora.